Llegaron los desafíos de la aventura corta de Afrodita Así que hoy te voy a estar mostrando esta guía super fácil y rápida para poder completarlos todos Así que sin nada más que decir, comencemos Let's go! Bueno chicos y chicas, primer desafío, uso en estanque de adivinación para hablar con Afrodita Si bien saben, hay varios en el mapa, así que yo en mi caso les recomiendo siempre caer en el Montolimpo Así podemos hablar con la oráculo y bueno, vamos a ver que nos tiene para decir Te doy la bienvenida valiente, Afrodita te llama Bien, perfecto, con esto ya completaremos el primer desafío Desafío número 2, descifra el primer edicto olímpico Tenemos que ir a la zona donde se encuentra Afrodita Y ahí van a poder encontrar la primera moneda de las 3 que vamos a tener que estar consiguiendo en estos desafíos Así que nada, pero a mi me salió en este lugar, así que vamos a escuchar lo que dice Esto lo ha escrito el mismísimo Zeus Ya, parece que Afrodita simpatiza con tu causa Zeus, por su parte, no tanto Lo bueno es que solo ha escrito que quiere destruirte Normalmente lo hace sin más No quiero que te emociones, pero es posible que se esté fraguando una disputa entre dioses como las de antes Puede que otros dioses del Olimpo tengan más escritos de Zeus Encuéntralos Uff, terrible audio, pero desafío completado Desafío número 3 Recoge vallas néctar en Villa Viñedo Este desafío es súper fácil Pueden ir agarrando, se comen una Saltan buscando otra Se comen otra y así constantemente Hasta que consigamos las 6 vallas Y completemos el desafío Desafío número 4 Recorre cierta distancia con salud y escudo al máximo Un total de 100 Así que es un desafío súper fácil a completar Como verán Solamente caminamos un poco Nomás estando con full escudo y vida Y completaremos el desafío súper rápido y fácil Desafío número 5 Descifra el segundo edicto olímpico Esto tiene que ir donde está Poseidón En Ciudad Locomotora Así que ahí van a encontrar la segunda moneda ¿Es de Poseidón? Sí, sin duda Zeus está furioso Y sin embargo sigues con vida Interesante Deberías descubrir Por qué de inmediato Oh, espera Llega una profecía Zeus clama venganza Afrodita aguarda con el escudo alzado Al buscar los mensajes perdidos El potasio será tu aliado Anda, está arrimado Me encanta cuando pasa eso Y desafío completado Nos vamos ahora con el desafío número 6 Que es muy fácil Escapar de la tormenta con un vehículo Simplemente agarran un vehículo de afuera O dentro de zona Y salen de la zona de la tormenta Así que desafío completado Súper fácil Nos vamos ahora con el desafío Número 7 Consigue estar unos segundos en el aire Y aterrizar en el agua Muy fácil también Lo pueden hacer en cualquier momento de la partida Les recomiendo Refrega Para no jugársela Así que nada Desafío completado Otra vez Súper fácil Continuamos con el desafío número 8 Descifra el tercer edicto olímpico Este está donde está el banano Así que vamos a escuchar lo que dice Alégrate de que esto lo haya recibido Banano Y no su verdadero destinatario Deberías saber que ese plátano Es como una piedra angular Que mantiene unida la realidad Lo que quieras con esta información En fin Zeus está reclutando aliados Igual que tú La próxima será la cazadora Tienes que llamar la atención de Artemisa Antes que Zeus Es amiga de Afrodita Así que puede que se una a la causa Perfecto chicos Desafío completado Vamos con el siguiente Desafío número 9 Visita posibles ubicaciones Para el hogar de banano Un total de 3 Ahí en el mapa van a ver los 3 Que hay que seguir Así que les voy a estar mostrando Uno por uno Para que vean exactamente cuál es Porque quizás en el mapa Es un poquito difícil de identificar Pero marcarse Ya con marcarlo es suficiente Acá les estoy mostrando el segundo Bien Y ahora vamos a ir por el tercero Que bueno está un poquito más lejos De los dos primeros puntos Pero nada Va a ser un desafío Súper fácil de completar Así que nada Como verán ahí ya lo completamos Y ahora vamos con el siguiente Número 10 Recoge un plátano divino Para banano Desafío súper fácil Lo pueden hacer en partida normal Así que nada Simplemente se agarra una banana Así que no tiene mucha explicación Este desafío Pero bueno Así que desafío completado Súper fácil Desafío número 11 Lleva un vehículo A la tienda de campaña De banano Desafío súper fácil Que les recomiendo caer Ahí muy cerquita de él Que siempre se encuentran Dos autos Cerca de Si no me equivoco Se llama carretes Esa zona Carretes conservados Así que agarra en el auto Y se lo llevan al banano Desafío súper fácil Completado nuevamente Desafío número 12 Inflige daño a oponentes En un plazo de 10 segundos Tras abandonar un escondite Si en este caso Yo lo hice con un arbusto Así que nada Desafío súper rápido Y fácil Completado Así que vamos directamente Con el siguiente Elimina a jugadores Desde una distancia combinada Bien Este es el desafío Número 13 Un total de 150 Tenemos que hacer de daño Así que esto Se los recomiendo Prácticamente hacerlo En refrega Si tienen que tratar De tener diferentes Digamos distancias Bien Cerca Lejos Para poder completar Este desafío Con matar 3 O 1 Que esté full vida Ya es suficiente Para completar Este desafío A mi mismo Me llevó 4 Más o menos Tener que matar Pero Nada Igual es un desafío Que lo puedan Poder hacer Súper fácil En una partida Refrega Vamos con el siguiente Desafío Desafío Número 4 Acepta un regalo De Artemisa Y luego Habla con ella Chicos Desafío Hasta ahora Se vienen Todos los desafíos Súper fácil Así que bueno En este caso Tenemos que caer En la mansión Más gestuosa Les recomiendo Obviamente Esto hacerlo En parte normal Pero traten siempre De caer un poquito Lejos Para poder Primero Luchar un par De armas Y como ven Este tipo Iba a comprar un arma Y probablemente Me hubiese matado Así que les recomiendo Siempre caer Un poquito lejos Para poder Primero limpiar Un poco la zona Lutear armas Y poder Hablar tranquilamente Con Artemisa Así que desafío Súper fácil Completado Y este pequeño Tip que les doy Para poder Completarlo Más rápido Y bueno A la primera Obviamente Bueno chicos Último desafío Número 15 Descifra El último Edicto Olímpico Si Una vez que Llen con Artemisa No puedes bloquear La moneda Así que vamos a ver Que nos tiene Para decir La orácula Los cazadores No suelen Aliarse Con las presas Considera Esto Una victoria Zeus Es el cazador Y tú la presa Para que quede claro Con cada Victoria Y cada Aliado Inmortal Que consigas La humanidad Se vuelve Más fuerte Es posible Que lo consigas Y bueno chicos Así completamos Todos los desafíos De esta semana Espero que les haya gustado Este video Y no se olviden Dejar su like Y suscribirse Nos vemos hasta la próxima Chau chau